El Procurador Anticorrupción José María Gabancho Ninantay informó que se solucionó la observación hecha por la Fiscalía en el proceso contra Benicio Río Soxa, siendo notificados con una resolución que emite la primera sala con relación a la resolución que comprendía la firma de dos magistrados, ya que preveía la nulidad del caso Benicio Río Soxa, la primera sala que procede, el doctor Valladares Aparicio resolvió que es improcedente la resolución del Ministerio Público. Sí, efectivamente hemos sido notificados con la resolución que emite la primera sala, porque en vía de saneamiento se ha remitido el caso a la primera sala con relación a una resolución que solo comprendía dos firmas de dos jueces y que faltaría una firma que no había esa firma y por eso habría la posibilidad de que se pueda entrañar alguna nulidad a la postre. Sin embargo, sobre este particular, la primera sala que preside el doctor Valladares Aparicio ha resuelto en el sentido de que es improcedente la petición del Ministerio Público en cuanto se refiere a la nulidad, en tanto y en cuanto que los jueces superiores hacen resolución solo con dos votos cuando esta resolución no tiene carácter final. Y en ese sentido declaran la improcedencia devolviendo el caso a la segunda sala, que es la sala que resuelve los casos de corrupción de funcionarios en todo caso. La segunda sala ahora lo que le queda es solamente notificarnos a nosotros con el señalamiento de la continuación de la audiencia de apelación. La fecha para continuar con el proceso es el martes 17 de abril a horas 10 de la mañana, la que todavía no fue notificada la Procuraduría Anticorrupción. La apelación será discutida en la audiencia no habiendo obstáculos para instalar dicho proceso. Tengo conocimiento extraoficial de parte de la representante del Ministerio Público, la doctora Nathalie Ugarte, quien acaba de decirme que sí se está señalando para el día 17, martes 17 de abril a horas 10 de la mañana, cuya notificación todavía la Procuraduría no ha recibido. Todas las apelaciones, tanto del Ministerio Público, de los abogados de la defensa, porque todos han apelado, se va a discutir en el juicio de apelación que se iniciará ese día. Yo supongo que ahí ya no tendremos ningún obstáculo procesal para no instalar, de modo que se va a desarrollar el día 17, conforme lo están señalando los señores jueces. Esperando que se lleve adelante el debate de juicio de apelación, lo que solicita la Procuraduría Anticorrupción es que se confirme siete años de pena privativa para tres imputados y la reparación civil de 250 mil soles es irrisorio, la que debe ser más de tres millones de soles. Naturalmente lo que la Procuraduría va a sostener con el Ministerio Público es que se confirme la sentencia. ¿Cuál es? La sentencia que se ha emitido estableciendo siete años de pena privativa de libertad para los tres imputados y las otras penas accesorias y la reparación civil de 250 mil nuevos soles. En este extremo sí, nosotros estamos solicitando que se pueda incrementar ese monto porque es muy irrisorio. En tanto y en cuanto, consideramos nosotros que el monto que se ha empleado para la adquisición del relleno sanitario innecesariamente fue de más de un millón de soles. Y nosotros hemos pedido una reparación civil que supera los dos millones.